Expertos internacionales se darán cita en el Congreso de Innovación Ambiental organizado por la CAR en alianza con el Centro de Educación Militar CEMIL. Este es uno de los eventos más grandes que se han realizado anualmente en el país y contará con tres días. Esta será una plataforma para gestionar y transferir el conocimiento generado en las diferentes entidades e instituciones del país. Es un espacio donde las instituciones, personas y empresas pueden presentar diferentes proyectos relacionados con innovación e investigación ambiental. Se busca conocer avances tecnológicos y científicos en temas relacionados como calidad del aire, gestión de recursos hídricos, variabilidad climática, entre otros temas de impacto ambiental. Aquí buscamos contar con 93 experiencias de orden nacional e internacional que nos permitirán ampliar nuestro nivel de conocimiento y ver las nuevas tendencias que enmarcan el tema ambiental hacia el territorio y hacia la parte internacional. Para esta versión también habrá diferentes países invitados que expondrán proyectos relacionados en materia medioambiental, además de los exponentes a nivel nacional. Tenemos 10 países invitados, dentro de ellos Francia, Reino Unido, Dinamarca, España, México, Panamá, Brasil, Perú, Colombia, donde vamos a tener expertos en diferentes líneas estratégicas que nos van a traer todos los últimos avances en tecnologías e iniciativas en pro de la protección y el cuidado del medioambiente. Los interesados en asistir pueden inscribirse a través de la página web congresoambientalcar.com.co. El evento será virtual. El objetivo es que los asistentes repliquen las iniciativas que se realizan.